Toda maestría en Rusia tiene una duración de cuatro semestres, sin contar el periodo de preuniversitario donde todo estudiante extranjero aprenderá el idioma ruso. Conoce cuáles programas de maestrías y auditoría están disponibles y en qué ciudades de Rusia. La auditoría es una de las áreas de estudio con mayor demanda por parte de los extranjeros para viajar a Rusia. Nuestra empresa no solo te ayuda y garantiza el cupo para la etapa de pregrado, sino también para realizar una maestría si lo que deseas es complementar tus conocimientos en el área. En la actualidad podemos ofrecerte hasta siete programas como maestrías en análisis y auditoría. Auditoría y gestión financiera. Auditoría internacional. Auditoría interna y control en el sistema de seguridad económica de las empresas. Análisis financiero y auditoría. Análisis y auditoría en el sistema de gestión de organización de empresa. Contabilidad de gestión y auditoría interna. Contabilidad internacional y auditoría interna. Estos programas se encuentran disponibles en siete universidades de la Federación de Rusia en las ciudades de Belgorod, Kazán, Nishinovgorod, Vladivostok, Moscú y San Petersburgo. Toda maestría en Rusia tiene una duración de cuatro semestres, sin contar el periodo de preuniversitario donde todo estudiante extranjero aprenderá el idioma ruso. Si deseas ampliar información de presupuestos no dudes en contactar con nuestros asesores a través del formulario de página web, Whatsapp o fanpage de Facebook. Altyazía interna y auditoría interna. CC por Antarctica Films Argentina